Las sogas, asegurarlas bien. Sí, lo hacía. No dejéis de remover. No es llévate. ¡Ya vienen! Gracias a Dios. Ya están aquí. ¡Corre! 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 ¡Dos frisas! ¡Las mesas! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Y a ti habitante! ¡Ah! ¡Ah! Comed, bebed y disfrutad en compañía de vuestro rey. ¿Y si, batel? Gracias. ¡Haced igual de bien! ¡Daos prisa! ¡Corred, corred, corred! Su Alteza tiene un ataque de gota, avisada a Bourdelo. Y otra servilleta para Madame de Courbet. Al marqués de Fiat no le gusta el cilantro. ¿No os complace la comida, Majestad? Cambiad a Montespán por Montosier. ¿Estáis pálidos? ¿Os sentís enfermos? La bondad de vuestra majestad es infinita. Sí lo es. 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 No. 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 CC por Antarctica Films Argentina